y 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 Si tu aprendes esto, dejaras de ser Poxicor Hermano, como decimos esa aplicación No es ninguna aplicación, eso viene con el celular Es Aquí hay gente, aquí hay gente Y va ese ochino Derecha, no se va Y pensé que iba a matar Los tóxicos no se te quitan ahí Está subiendo click, ¿no? Si, está subiendo click Está bajo atrás, la última Nos cargamos Chocó, está chocó Sube, sube Son miedosos, bro Están cuatro manos Me entiendo, bro Son miedosos, bro Eso es así, de una vez Si pensalo dos veces Para la guerra, bro Así, bro Un tir y a mi mir, bro Como los grandes, bro Piensa como grande y serás grande No sé dónde están Mi teléfono Mi teléfono se llama Un regmajor 6 pro Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono No, hombre No lo vi Un segundo Para ponerme la placa Donde estaba Darwin Darwin, ¿me escuchas, Darwin? Ah, estás muteado ¿Me escuchas? Ahora sí Sí, no Me había muteado Porque aquí a mi novia estaba hablando Habla durísimo Mira, escúchame, hermano Me voy, bro Más tarde seguimos jugando, ¿va? Dale, hermano Tranquilo, fino Dale, papi Estamos en contacto, papá Sigue Y le pasa también El teléfono se me va a apagar Vale, aquí va Eh, eh, eh Bueno, muchachos Se ha acabado el directo de hoy, bro Hey, familia Empezamos a transmitir En 6, 7, 8 En 3 horas En 3 horas En 3 horas Tenemos salas con el clan Competitiva, mano Competitiva, papá No se pueden perder Esas salitas, ¿ok? Así que está pendiente De la página Vamos a transmitir otra vez 8 de la noche Hora Perú Y pues activos Por ahí, pues Ya me falta poco Para los mil El chinazo Vamos, papi Vamos que sí se puede, bro ¿Van a empezar a transmitir o qué? Ok Eh, pues mira Los quiero mucho Cuídense un montón Nos vemos en la tarde, bro Bueno, en 3 horas Por ahí En 3 ¿Vale? Recuerden siempre Tomar agüita, bro Tomar agüita, bro Tomar agüita, bro Gracias.